Paloma, flor del edificio del 8 de diciembre Viejo ascensor, botón naranja, tu y yo frente a frente La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión Me hizo abrazar la noche, perlita azul la vía late a tu vientre que embalpita Cariño inmenso tejido en sueño desparramando el sol De rato en rato tú me mirabas, hacía frío de nieve y de silencio Y aprendí a amar sintiendo Mayomina, talla, cual tu nombre, cual vas a escoger Si una sola es tu mirada, celeste azul de amanecer Duerme, princesa de negro entero Tan solo dieciséis Hermana, amiga, corazoncito, latento en la distancia La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión Me hizo abrazar la noche, la luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión Me hizo abrazar la noche, la luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión Ay, oh, minata, talla, cual tu nombre, cual vas a escoger Si una sola es tu mirada, celeste azul de amanecer La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión